Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí en un nuevo gameplay, que vamos a jugar justo hoy, que se llama Kaisaria, se supone que es un juego en desarrollo, así que si tiene algunos problemas, algunos bugs, pues no es mi culpa, es el juego en si, vale, le voy a poner esto de jugar, aquí dice que es un juego en desarrollo, si vale, ahora, le doy una nueva partida, este, realmente no he jugado, realmente no he jugado mucho, no más jugué como unos 5 minutos y tal, hice unas casas y ya, ok, es que se supone que si construye otras casas, empieza a llegar gente, y eso es lo que quiero, eso es lo que yo quiero como nuevo, ahora, este, si mal no recuerdo, tengo que poner un pozo, porque, no, no, no tenía que poner dos, si ya no tienes que usar la fuente, pueden sacar agua de los pozos, pero las diarias que rondan el pozo no son muy detractivas para ahí, si, este, el objetivo, al principio, es conseguir 150 población, por cierto, tenía, tenía esto de la música arriba, pero, bueno, ya no hay música, es que ahorita me estaba tocando un poquito las narices, porque, porque se subía mucho, aunque estuviera bajo, y aquí, o sea, aquí que puedo hacer, este juego es estilo, como comentaba, el juego está desarrollado, es por eso que, por ejemplo, aquí dice 31 FPS y tal, y pues puede tener algún problema, o algo, y pues, sin las medidas de prevención, vale, cuando el prefecto descubre una incendio, comienza a apagarlo usando el agua del pozo más cercano, entonces necesitas una de estas prefecturas, y un posto por aquí, y tal, vamos a ver si, si así es, como funciona, o que, no, aquí nadie está apagando el fuego, eh, bueno, ahí está, ahí está, vale, y ahora, aquí puedo construir de nuevo, le voy a quitar esto, quitar esto, quitar esto, quitar esto, y volver a poner, una casa aquí, una casa aquí, una casa aquí, necesito tener 150, ahí también se puede acá, y exactamente eso es un marqués, se quedó ahí detrás del árbol, el nivel de construcción en Roma era muy alto, todos los edificios en Roma se derrumbaban bastante a menudo, para evitar esto, construyen en la ciudad un puesto de ingeniería, trabaja de forma similar a las prefecturas, mandando a ingenieros atrapar los caminos, a patrullar los caminos, y a reparar cualquier daño que puedan encontrar, ahora también puedes construir el senado, en cada ciudad solamente puede haber uno, el senado necesita acceso a mano de obra, para enviar cobradores de impuestos por la ciudad, que recogen los impuestos de todas las casas, para las que pasen, vaya basura de juego, o sea basura no para mí, sino para los pobres, estos tipos que, ya no tengo, no si tengo dinero, los pobres tipos estos que se acaban de mudar para acá, porque, recién se mueven, y que, ya les van a poner un senado, para cobrarles impuestos y tal, ay es que así es la gente, ¿cuál es el? ¿este? ¿ese la? oye, y ocupa mucho mucho espacio, me cago en todo, entonces lo voy a construir aquí yo creo, ¿no? este, bueno a esto si lo veo un poquito mal, que pueda quitar cosas a mi gusto, y que no me cueren por ello, porque está como que muy chetado, no sé, este, no debería ser así, ahora aquí va a ser el senado, oye y se construye muy rápido, o sea no mandan a nadie a construir o qué, le voy a poner, otra de esas casas por acá, no, no, es esta una prefectura, por aquí, este, este es la sombra negra que es, ¿es gente que roba? no tengo ni idea, aquí son ellos, prefectura, oye, ¿por qué, ¿por qué me salió así? no tengo ni idea, voy a hacer las casas por acá, todo a lo largo de aquí, voy a hacer cinco casas, una prefectura, cinco casas, una prefectura, cinco casas, una prefectura, los templos son muy religiosos, si les, tus ciudadanos son muy religiosos, si les gusta tener templos, cerca de sus hogares, deberías dedicar un templo a cada uno de los cinco dioses, a Venus, la diosa del amor, a Mercurio, el dios de los viajes, el comercio, a Marte, el dios de la guerra, a Ceres, la diosa de fertilidad, y a Neptuno, o a Neptuno, el dios del mar, lo siento, pero yo solo voy a hacer un templo para Marte, es que el dios de la guerra, oye, y eso lo están construyendo ellos solos, eso está super guay realmente, cuál es el templo, mensajes de tus escribas, no hay mensajes para ti, ay que triste, construcciones de ingeniería, si, se supone que tenía, puesto de ingeniero, se supone que tengo que hacer uno aquí, donde está, la ciudad necesita más trabajadores, así que tengo que construir más casas, bueno eso también está muy chetado, que me den tantos puntos, y que pueda construir miento, que diablos es eso, y este otro tipo, es que eso me llama la espina, pero bueno, aquí falta un pozo, ¿verdad? pozo, ahora tenía que hacer un templo, pero ¿y dónde está el templo? orientar la visión al norte, un decreto, construyeron unas casas, para tener una población de 150, tengo 84 población, vamos a ver cuánta gente llega, con todo esto, con todos esos cambios que está haciendo, puede ser casas hasta acá, y como ya les digo, este juego pues, realmente eso estoy probando y tal, vale, o sea no seguro que, que igual lo siga subiendo, solo me gustaría ver si, si, si la arman, prácticamente eso es todo, es que es lo malo de las versiones, de las versiones en desarrollo, este se ha descendido al rango de empleado, vale, hey, y ahora en otro lugar, un mercado, cerca de tu granero, una vez tengas suficientes empleados, genera comerciantes, que andan por los caminos, cerca del mercado, uno de los comerciantes, llevará comida de granero al mercado, si el granero no está demasiado lejos, los demás comerciantes, andan por las casas distribuyendo la comida, más adelante, cuando tu ciudad tenga almacenes, con productos manufacturados, ese mismo mercado, distribuirá los productos, de la misma manera, para administrar la comida, cuando el trigo se maduro, un carro lo llevará al granero, gradualmente el granero se llenará, cuantas menos ventanas vacías, puedas ver, más bien no estará al granero, si, 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 ajá, granero, y este, granero, granero, vale, pensé que era un granero grande, bueno, pero por acá, que más hay, vale, entonces, si debe ir aquí, granero, por aquí, el edificio necesita acceso a la carretera, ¿qué más decía? no, no, pero, 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 ¿qué me dijo esto? construí carreteras, ah, vale, ¡ay, qué genial! puedo hacer, visiones, esto hasta allá, ok, 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 esto, 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 si, decía que el problema de las versiones en desarrollo, de los juegos, es, ¿cómo se llama la carretera? es que, pues a veces, no lo terminan, o sea, los desarrolladores, dejan esto un pesado, y espero que esto no sea así, porque, igual al final, sigo subiendo, eso estaría bien, si, sigo subiendo más juegos, porque, más que el mismo juego, porque, pues me está gustando un poquitito, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, cuatro, cinco, venga, gente, lleguen, 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 aquí, necesito un pozo, por aquí, por acá, y ahora prefectura, por aquí, prefectura, por acá, y mis trabajadores, ya está llegando gente, no que no, no que no, vale, es que me pongo un poquito loco, entonces esto lo quito, y voy a poner, granero, por acá, mejor, granero, 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 que quiero que eso quede chulo, que quede bonito, granero, pero por qué me aparece eso, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo está eso, y así está bogeado el granero, ah, mira, un mercado, un mercadito por aquí, tal vez, de hecho podría ser dos mercados, este edificio necesita acceso a la carretera, ahorita le hacemos acceso, creo que así vale, y ahora, un granero, otro granero, no sé, no, vale, entonces, un mercado, no, eso ya lo hice, una granja, granja de trigo, como que en terreno despejado, si este es terreno despejado, no, oye, y puedo quitar, de a mucho, es que, esto es como hacer trampa, espero que, que cuando termine la versión de desarrollo, realmente recultivo, vale, esto lo quito, granja, granja de trigo, esto por aquí, 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 si necesita acceso a la carretera, ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, y ahora, vengo por acá, no, eso no lo puedo quitar, vale, voy a ir, carretela, y ahora, no, 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 esto lo quito, porque no, ah, entonces, todo esto se me deja hacerlo, no, a ver, esto, esto, esto lo voy a tener que quitar, yo estoy viendo, voy a poner el mercado, de aquel lado, un mercado bueno, bueno, sí, otro mercado, ah, el granero, de aquel lado, voy a conseguirse enterrarme de este tejado, y no, 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 no me acuerdo como es eso, a ver, a ver, a ver, no sé qué está pasando con esto, entonces, toda esta área es de granero, ok, ahora, voy a construir casas por aquí, 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 sé que ya se termina el tiempo, no me importa, yo estoy grabando, espero que se esté grabando, porque ya me pasó varias veces, que estoy con esto, a ver, que estoy supuestamente yo grabando, pero al final no se graba, pues es un problema, esto por aquí, y una prefectura, por aquí, por aquí, y se me olvidó hacer una de estas, un puesto de ingenieros, por acá, tal vez, y otro puesto de ingenieros, por acá, un pozo, un pozo, un pozo, un pozo, seis, aquí hago pozo, y veo para acá, si, aquí voy a hacer un pozo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora, prefectura, 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 una prefectura aquí, una prefectura acá, acceso deficiente a mano de obra, si, a eso voy, voy a hacer casas por aquí, voy a hacer casas por aquí, y así va a llegar más gente, ahorita tengo 137 poblaciones, pues van a ir llegando y llegando, así voy a tener mucha mano de obra, le dije que iba a quitar ese, al final no lo hice, ya está, eso, eso, eso está, eso está creciendo, ¿qué hice? ajá, mhm, género comerciantes y tal, ahí se lo tengo que ir guardando, guardar, safe city, guardar, vale, lo sigo porque, ahí es que, como es un juego en desarrollo, quizás igual se me cierra, así de la nada, ¿esto qué es? ¿eh? no tengo ni idea, digo, quizás se me cierra la nada, y pues, no me convendría, porque, estoy jugando, acorde mensajero, decí si patrón de los mercaderes, está descontento, los comerciantes, estemen que su protección desaparezca, y eso a mí me tiene que afecta, y como les pongo un templo, así, un cenado, se me olvidó poner el cenado, franjas están en marcha, su cenado sin la comida, por aquí el cenado, necesita acceso a la carretera, no te preocupes, que ahorita le hacemos una, casa, cualquiera que viva en esta casa, pobrecito, jeje, se quedó ese empleado, vivo sin casa, pero, pero, tampoco se viva en la casa, ¿no? ¿se metió a esta casa? qué chorizo, ahí, carretera, ah, de hecho, podía hacer esto, y, ah, pues no importa, si, 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 se ve medio feo, esas personas que, se ven como que bogeadas, si, los dioses están infelices, pero, pero, y yo como diablo, según, ¿qué es esto? a ver, a ver, a ver, pero, 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 ¿cómo construyo algo para los dioses? templos pequeños, vale, templo de Marte, templos los voy a poner, si, de este lado, si, pues voy a poner de todos, animo, eh, muévete, manito, no sé que seas, un osco, ay, los dioses no se molestaran, si pongo, un templo, y después otro, y después otro, ay, venga, Neptuno, bueno, 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 Neptuno es más, como que lo ponga, al lado del mar, nuestro Neptuno, y ahora, una carretera, o sea, para los clientes, el Neptuno, ahora, me falta, lo de Venus, si, si, puedes construir más edificios, las casas de baño, necesitan estar al alcance de un depósito, y tener acceso a empleados, los teatros, los teatros son un lugar, ah, vale, ya tengo más, este, lugares que puedo construir, bien, pongo esto por acá, para el último templo, que me falta, sería el templo de Mercurio, lo voy a poner, así, es la carretera, así, 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 espero que los dioses, ya estén felices, que se está haciendo todo esto, ven, ahí va este, que no tiene casa, vamos a ver dónde se mete, eh, contra quién peleamos, ahí sigue, ese tipo, ese tipo, ese tipo, ese tipo, se mete en una casa, o que, exactamente, qué es lo que va a ser, no tengo ni idea, vale, mensaje de tus inscribos, tema, si dioses están infelices, si yo necesito trabajadores, es que ya tengo muchos trabajos, pero bueno, voy a construir todo esto, de, de, de casas, cuando piensen en mí, en mi ciudad van a decir, no, es que esta es una ciudad de progreso, van a ver, van a ver, no, bueno, mucho progreso, eh, quitando carreteras, vale, ahora, esto, así, eso es muy de Roma, realmente, para construir caminos, y tal, no, 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 es que, es que esto, como que no, no me puedo mover a través del mapa, si, si tengo, si tengo esta herramienta, así que, tengo que quitarla para moverme, y volver a ponerla, aunque también me puedo mover así, pero, no, 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 me confundo, vale, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 5, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces esto lo tengo que quitar, tanto eso lo tengo que quitar, y esto lo tengo que quitar, esto también, ¿verdad? Prefectura por aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, aquí en pozo y aquí en la prefectura. Y el pozo. Y el acueducto es exactamente como dice. Esto es para llevar agua a todos los ciudadanos, pues, eso sí que es necesario, realmente sí que es necesario. A ver, qué colapso, qué bonito. El acueducto va a ir al lado de la carretera. No, cago en todo. Y no le puedo dar hacia atrás. Ahí está. Ahí está. Ahora, 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 ahora. Que no. Tengo que poner puestos de ingenieros. Puesto de ingenieros por aquí. Puesto de ingenieros por acá. Puesto de ingenieros por acá. Y donde colapso, no tengo ni idea. Pero por aquí voy a poner un puesto de ingenieros. No sé si da acceso a la carretera. Acabón. Entonces voy a tener que quitar este. Pues, ingeniería. ¿Jardines? ¿En serio puedo hacer jardines? A ver. ¿Puedo hacer una carretera que suba? No. De consuelo decente, no más. Depósito. Depósito. No, no, no. Aquí está. Aquí está. Depósito. Va a ir aquí. Solo conecta. Así. Necesito conectar las otras. Ahorita, como lo puse por aquí. Lo que voy a tener que hacer. Va a ser. Primero quitar eso. Que no me moleste. También me quita la visibilidad. Venir para aquí. Producto. Así. Y así. Ahí está. Y por acá también se puede conectar. Esto. Oye, que genial. Se puede. Ah, amigo. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Esto lo quito. Esto ya digo que lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar. Bueno, voy a tener que quitar esto. ¿Por qué? Por algo caritano. Y aquí. Exactamente como están las puentes. Sí. Se necesitan los trabajadores. Sí. Eso siempre me lo dicen. Y aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se hace esto? Lo hay por acá. Ah, no. Pensé que. Ah. Pensé que aquí había mucho espacio. Bueno. Aquí sí que lo podría hacer. ¿Verdad? A ver. ¿El producto puede pasar? No. Oh. Igual no puede pasar por el sitio. Depósito. Pero igual creo que. Compraba espacio. No. Necesito trabajadores. Pues es que me lo sigues diciendo. Y yo construía esto, ¿no? No. Creo que esto no se puede conectar. La verdad. Solo puedo conectar con estos entonces. Entonces, quito este. Quito este. Y ahora. Venga con esto. Acueducto. Ahí está. El depósito se llena solito. Mira. Entonces voy a traer agua. Hasta acá. Vale. Ahora. Producto. Producto. Ok. Seamos. Puedo pasar a través de este. Voy a tener que quitar estas casas. Porque me estorba. Que quitar. Van esas. Pobres ciudadanos. Que sé que no son casas. Situyen ciudadanos. Es el progreso. Ok, 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 entonces aquí tengo que construir de esos, vale, 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 tengo que hacer ya porque eso no lo había pensado, es la verdad que si tiene mucho sentido, que se van a estar quemando las casas y tal, aquí necesito pozos, voy a poner 4, necesito 2 perfecturas, perfecturas y necesito un puesto de ingenieros y quiero ver como son los jardines, de hecho aquí lo podría poner, jardines, 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 no, 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 ¿cómo qué tal si lo pongo por ahí, jardines, ah, es como un lugar de entretenimiento, vale, y esto lo voy a conectar con la carpetera, jardines, bien, para que la gente se entretenga y tal, ahora voy a seguir haciendo casas, tengo 349 poblaciones, pero esto me sigue diciendo lo que, son pocos, 1, 2, 3, 4, 5, si, aquí pongo un post guard, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora ya no importa, así como que, con caña mucho, en ver ahora, el pozo, un pozo por aquí, pozo por aquí, uções, pozo por aqui, y pefe funciona para la beija, pero si ya tengo muchas personas, eso esta en la quiebra, se va ir, se va ir, se va ir, se Fue Vale Y toda esa gente ¿A dónde va? Tengo una idea Podrías tratar todavía Todo este terreno Desempleo 1% de desempleo Cultura Prosperidad Paz ¿Cinco de paz? ¿Qué significará eso? No tengo idea Voy a ver cuánto Llevo grabando ¡31 minutos! ¿Te quedas loco? Amigo Creo que me gustó bastante el juego Bien, hasta aquí Dejaremos el gameplay de hoy Este De verdad que para hacer un juego Que esté en desarrollo Pues sí me gustó bastante Eh Si, si, si Si, si Si, si Si me gustó un buen Guarda Guarda Eh Pues Probablemente vuelva a subir Otro gameplay del juego Y tal Porque es que si Si me gustó un buen Y dije No, es que es un juego medio tonto Pero no Al final Si, si me convenció Así que Seguramente Subiré Pues no sé La próxima vez que A un colegio Vale, si hace falta Eh, si Porque Porque me gusta Dale Vale Esto lo quito por aquí Recuerda que aquí va Esto de granjas Gran... No, no, no Lanjas Acá hay que... Aquí Por aquí Ah, por aquí Yo no por aquí Ahora carretear Fíjate Tocan las minas Ya, bien Y así que esto sería todo Nos vemos en el siguiente gameplay Ya sea porque Viene mi ciudad Está súper genial, ¿no? Ya solo tengo vagabundos Y osos O quien sabe que serán esos Vagando por ahí Vagabundos Nos vemos Adiós